Bueno, ahorita ya Jeffrey empezó. Ahorita voy a ayudarte. Él dice que me quiere ayudar. Le fui a conseguir una escoba, una para él y una para mí. Pero miren qué clase de barrido hace. ¿No vas a ver las pantalones? ¿Unas dos, no? ¿Sólo con una? Mami, yo voy a quitar. Quítaselo a zapatos, ¿no? Sí. Quítaselo así, lo voy a meter ahí. Mientras, yo voy a barrer. Sí. Muy bien. ¿Para qué? Termines. Ajá. Ve, si ni te quitas el cinchito. Y ya lo subí. Papajito, así. Eso es lo que le encanta, él venir a jugar aquí. Voy a poner por acá piso el papel fuerte. Voy a empezar a barrer. Se va a levantar el agua de polvo, creo yo. Esto ya tengo. Ajá. ¿Qué son? Blápis. Bloques. Muy bien. Entonces voy a empezar a barrer ahorita. Voy a empezar a barrer siempre. Ahí está, como que fuera de el chico. A ver. ¿Ese es un sueño también? Hace ruido. ¿Qué es? Es un pájaro. A ver. ¿Pero no? ¿Quieres ver ese ruido? Este es un ruido. Ah, es un ruido. ¿No? No. Ah, bien. Es un ruido. Pero pajarito se miraba aquí. Mira. Este es también un ruido. También un ruido. Este es un ruido. ¿Sí? ¿Qué es el padre? ¿Ese es su mamá? Ah, su padre, su madre. No, este es la... ¿La mamá y el papá? Ajá. No, este es... Este es de la mamá. ¿No está el papá? No está. No está. Este está. No está el otro. ¿Qué es? Mira. Ah, está el ruido. ¿Sí? Bueno. También. ¿Ya? Ah. Nada. Aquí está el mío. Aquí está el mío. ¿Eso es huella? Sí. ¿No? No. Ah, aquí está la manchichilla. Ajá. ¿Y qué hay otro huevo? Mira. Aquí está el mío. De nada. ¿Eso no se destapa? No. Eso no. Aquí. Aquí. Aquí está el mío. Un molito, tira. ¿Dónde? A ver. ¿Canta? No. No. ¿Qué? Este no es un mono. ¿Bien? No. Esto tiene también capulina. ¿Qué? Esto no canta. No es un mono. Esto tiene capulina. Mira. No. Tiene mami. Ahí. Déjame ver. Me estoy batiendo. Te digo, ¿verdad? Mira. Te es premio. Te es premio. Es tuyo. Gracias. Yo no. Siempre se junta basura en que no haya nadie en aquí. polvo y así basurita como torre de araña no sé cuándo viene Jessica cuando ella se fue se quedó limpio siempre se junta polvo y a mi marito y 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 cuando te quieras salir me avisas me llamas yo voy a estar barriendo yo voy a seguir barriendo papi ya limpio para que el mueble pues ahorita voy a barrer y ya estaba regando las flores de afuera pero ahorita terminé ahorita ahí está con un llevo pero ahora hay que ver hasta aquí esta es mi juguete ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.